El cine, a pesar de los buenos números registrados por la película de los Vengadores, no ha logrado superar, nada más y nada menos, que Rápido y Furioso 7. Esto tras la muerte de Paul Walker, desafortunadamente. Por cierto, en DC Comics se anuncia que convertirán a Batman en un dios, o algo parecido, según la explicación que dieron los de la revista. Ya que le darán poderes a Bruce Wayne, esto se debe a que de alguna manera adquirirá algunos conocimientos que lo llevarán a diseñar unos trajes y algunas cosas que van a parecer que tuviera poderes sobrenaturales. Y hablaremos más de esto posteriormente con más información. También se anuncia que la serie de Dragon Ball Super tendrá de entrada 100 capítulos. ¿Qué cosas, no? Tendrá de entrada 100 capítulos. Bien, ¿no? Comenta en la parte de abajo, tú ya lo estás esperando o de plano ni te interesa. En los estrenos se viene la cinta Terremoto. Esta va a ser interpretada precisamente por Dwayne Johnson, La Roca. Parece que va a estar muy buena. Acción, acción, acción. Tenemos una última y nos vamos. Y sí, así se llama la película. Un grupo de 8 amigos emprenderán un viaje. Y esto se deberá a un concurso que ganaron con respecto a hacer mariachis. Se ve muy curada. Ya veremos qué tal cuando se estreñe. Esto es todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana con más de Cronoticias. Sígueme en mis redes sociales. Te las dejo en la parte de abajo. No olvides suscribirte a este canal. Soy Saúl Ocrono y muchísimas gracias por acompañarnos. Suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.